Soy el padre Steve Arquishpe, misionero en Ecuador. Para este día, 3 de septiembre del año 2023, daremos lectura al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, del capítulo 16, de los versículos 21 al 27. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de los ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro divino Maestro, el Verbo Encarnado, nos ha dejado diseñado en esta hermosa frase el modo como tiene que ser nuestra vida de perfección cristiana. Si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. San Luis María Grignón de Montfort comentando este texto en su libro Carta a los Amigos de la Cruz, él mira y descubre en esta frase todo el itinerario, el camino, el recorrido de la perfección cristiana. Y en efecto es así. Nuestro Señor dice, si alguno quiere venirse conmigo, es decir, si hay alguna alma que desee ardientemente querer ser santo, santificarse de verdad. Y aquí nos deja en claro ver nuestro Señor, que es una decisión libre. Él mueve y llama a todos a la santidad, pero deja también en claro nuestra libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venirse conmigo. Es decir, ese deseo de querer ser santo, pero sobre todo la decisión libre y voluntaria de dar ese sí y de no parar hasta llegar a serlo. Pero no basta solamente con el deseo y con la intención y con una decisión. También dice el Señor que se niegue a sí mismo. Es decir, que se abnegarse. Acá también nos presenta, claro, el panorama, sobre todo, de la mortificación. Es decir, de un poco contrariar a nuestras propias comodidades, gustos, placeres. Porque quiero ser santo. Porque quiero prepararme a la vida eterna. Porque realmente quiero corregir mis defectos y dejar mis pecados. Dice también el Señor que cargue con su cruz. Es decir, que padezca. Que padezca. El sufrimiento. El dolor. Para el cristiano, ciertamente, el poder llevar adelante una vida de santidad haciendo abnegaciones propias, personales, implica también, ciertamente, sufrir un padecer. Porque es doloroso erradicar los defectos. Es doloroso corregirse. Es doloroso negarse algunos gustos. Por amor a Dios. El tratar a la persona que me cuesta. Perdonar. Es doloroso. Es un padecimiento. Pero una vez que se supera esta primera barrera y estos obstáculos, también hay que animarse a cargar. También, ¿no es cierto?, con la cruz que Dios nos vaya enviando, con las pruebas. No basta solamente con erradicar los pecados y defectos, sino también animarse a padecer y sufrir algo más por Cristo. Y en cuarto lugar, también dice, ¿no es cierto?, que me siga. Esto es importante. Es decir, llevar a la obra, a las acciones, el hecho y mi decisión de querer ser santo, ese trabajo voluntario por corregirme y enmendarme, el aceptar el sufrimiento como venido de Dios y cargar con la cruz de mi camino de santidad, pero sobre todo, obrar, es decir, animarse también a sufrir un poco más por Cristo. Como dice San Pablo, ayudar a completar lo que falta a la pasión de Cristo. Y esto, si lo pedimos, si lo buscamos, es el camino de la perfección cristiana. Y esto, si lo entendemos, nos dará como fruto la experiencia maravillosa de una gran alegría que solamente lo produce el padecer por Cristo, por amor a Cristo. Tanto se ama a Cristo que no solo se busca la cruz para demostrar el amor a Él, sino que en ello se encuentra la verdadera alegría. Escuchemos una frase que dice la imitación de Cristo, el libro del Kempis. Dice, cuando llegares a tanto que la aflicción te sea dulce y gustosa por amor de Cristo, piensa entonces que te va bien, porque hallaste el paraíso en la tierra. Y cuando te parece grave el padecer y procuras huirlo, cree que te va mal y donde quiera que fueres, te asegura la tribulación. Si te dispones para hacer lo que debes, conviene a saber sufrir y morir, luego te irá mejor y hallarás la paz. Por eso nos admira ciertamente el que los santos hayan comprendido esto, que en el sufrir, que en la aflicción, que en el cargar la cruz por amor de Cristo, está la verdadera paz y la verdadera alegría, la verdadera vida. Tanto así que Santa Teresita no dudó en decir, he llegado a no poder sufrir más, pues me es dulce todo sufrimiento. Y el santo cura de Dios decía, nada nos hace tan parecidos a nuestro Señor como llevar su cruz y todas las penas son dulces cuando se sufre en unión con Él. Y San Alonso Rodríguez decía, Y Santa Teresita decía también, Yo encontré en el mundo la alegría y la felicidad, pero solo en el dolor. Por eso pidamos de humildemente hoy a nuestra Madre, la Virgen Santísima, la gracia de no pensar al modo del mundo, ni tampoco al modo del demonio, huyéndole a la cruz, huyéndole a esta gran bendición. Sino como buenos cristianos, buenos discípulos de Cristo, libre y voluntariamente, aceptemos todo lo que Él nos envíe y animémonos también a hacer algo más por amor a Él, por amor a nuestras almas, por amor a todas las almas, para poder alcanzar después la felicidad eterna. Que la Virgen nos ayude para que podamos encontrar en el padecer, en el sufrimiento, esta gran gracia de la alegría, de la paz, de la cruz, que solo nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Gracias! ¡Gracias!